En Laqueche, te reconozco, valoro y respeto. Lunes 26 de febrero del 2018, tenemos el día de la tormenta rítmica. Huac, Cahuac, el Quín XIX. Continuamos en La Onda Encantada del Mago. Organizo con el fin de catalizar, equilibrando la energía. Me guía, sello la matriz de la autogeneración, con el tono rítmico de la igualdad. Me guía mi propio poder duplicado. Equilibramos aquellos aspectos físicos, mentales, emocionales y espirituales para ver la magia de la vida viviendo el momento presente. Es el único momento. Somos el momento. Aceptando el cambio. La tormenta, Cahuac, es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza. Su raíz es muy humilde, gotas de agua. Cuando se junta con otros factores, se puede volver una tormenta de cambio, un huracán. Cahuac nos invita a aceptar el cambio. A menudo podemos sentir que el cambio nos produce dolor. No es el cambio lo que produce dolor. Es la resistencia al cambio. Aquello que resistimos persiste en directa proporción a como lo resistimos. Canalizar nuestra energía. Si se bloquea la energía, podemos sentir emociones tensas. Y no saber por qué, malestar, preocupación, ansiedad. La energía siempre busca una manera de expresión. Si se bloquea, sentimos emociones tensas. La tormenta está aquí para catalizar. Acelerar los procesos de nuestra transformación. Entre más fuerte la tormenta que vivas, lo más recomendable permanecer en el centro. En el centro del huracán. Es ahí donde catalizamos la mayor cantidad de energía. Hay ciertas tormentas, dramas que nos tocan vivir. Sin embargo, hay otras tormentas, dramas familiares, amistades de trabajo. Que nos vemos involucrados por nuestras creencias. Cambia tus creencias, cambia tu vida. Si deseas tener paz y armonía, Aprende a diferenciar qué tormentas te tocan y cuáles puedes evitar. Practicar arte, hacer ejercicio, ejercitarnos, actividad física, caminatas, son de gran ayuda, especialmente la naturaleza, sin embargo, en cualquier lugar. El tono 6 es el tono del equilibrio, la barra y el punto en malla. Equilibramos para alcanzar el propósito del mago a través de la energía de la tormenta. Es a través del desequilibrio que alcanzamos el equilibrio. Mantener el equilibrio en lo físico, mental, espiritual, emocional. Estas cuatro áreas son de gran ayuda a prestar atención. Conscientemente. Llegado el momento de ser conscientes. La mayoría de las personas actuamos de una manera inconsciente. La inconsciencia, no saber que no sabemos. Nos guiamos totalmente por el ego. Esa personalidad que nuestras mentes crean. ¿Qué aspectos sería recomendable equilibrar? Solo tú lo sabes. Nos guía nuevamente la tormenta. La energía del día es más intensa, ya que el King guía es el mismo que el King destino. La tormenta nos pide aceptar el cambio. Todas estas tormentas que estás viviendo, se están dando para acelerar el proceso de tu transformación. fluye, acepta lo que es, cambia lo que puedas sentir si no te gusta, pero lo que no, acéptalo. De otra manera hay sufrimiento por no aceptar lo que vivimos. La mente, el ego se niega, quiere cambiarlo, no le gusta. Tomó a toda la creación llegar a este momento. Continuamos en la onda encantada del mago, en el peldaño 6, la segunda onda encantada del Sol King. Trece días para ver la magia de la vida, viviendo el momento presente. El aquí y ahora, el mago es atemporal. Trece días para prestar atención a nuestras palabras. La varita mágica del mago es el poder de la palabra. Pensar bien antes de hablar. Trece días para ser íntegros. La integridad es hacer lo que sentimos correcto, aunque nadie nos está viendo. Hacer lo que decimos que vamos a hacer. Utilizar ese carisma personal como magos de luz. Evitar buscar constantemente el reconocimiento. La mayoría de las personas trabajamos por dinero y morimos por reconocimiento. Queremos ser reconocidos, que nos vean de alguna manera especial. Mago es humilde. Actúa de una manera consciente, pero también de una manera ritual. Ya que ve vida en todo. Sabe que todo tiene conciencia. Si te gustaría conocer más acerca de las tendencias en tu dualidad, cómo integrarla, conocer tus dones, tu poder oculto, tus desafíos, tu propósito, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico. Es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, 50 páginas con información valiosísima. Un video de 35 minutos, compartiendo información, la cual tiene el potencial de cambiar tu vida. Para que las cosas cambien, debemos cambiar nosotros. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú mismo. La mayoría de las personas no invertimos en nosotros mismos, preferimos invertir en algo más. Cada quien. Esta vida es única. Lo único que nos llevamos es el libre de conciencia. Luz, paz, amor, y sobre todo, entendimiento en el camino. Hay un junacú, evamaya, emajó. Sea la paz de la naturaleza, de la creación en todos y en cada uno. Sea la paz de la naturaleza, sea la paz de la naturaleza, Todo el mundo es el libre de conciencia, жизнь por Futurez,